Gracias, niños, por señalarme al culpable de que no haya logrado el récord mundial de levantamiento de peso. Señor, señor Don Portachón, creo que esto se puede solucionar de la mejor manera. De eso estoy completamente seguro. ¡Ya bájeme, por favor, que me estoy mareando! ¡Ya bájeme! ¡Ya bájeme! ¡Ya bájeme! ¡Ya bájeme! ¡Ya bájeme! ¡Ya bájeme! ¡Ya bájeme!